Aquí está la página de runas que voy a utilizar con él, es la típica de todos los tanques AP, como Garen por ejemplo, o alguno más. Garen inmortal, inquebrantable para aguantar, piel de hierro para aguantar, sobrevive el crecimiento para aguantar, y luego urbano anulador para aguantar, y pelo láser para meter porque de estas tres es la mejor. Y pues eso, es que sin más. Y esto es contra APs. Y vamos a ir con piel de hierro también, porque no sabemos si el contrincante es AP y suele ser siempre AD, o daño AD. Así que por eso mismo prefiero piel de hierro, también por la secundaria, hasta lo de los escudos aumentan, tu armadura, tal, tal. Con Malphite, pues a Malphite le va muy bien eso. Vamos a ir con TP, y pues nada más chicos, vamos a ver que tal la partida. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Malphite, vale, vamos a ver que tal, nos toca contra un Asus, así que a ver que tal. Eh, ya sabéis, las runas en la descripción, como siempre, y pues nada, a tocarle las bolas un poco. ¿Por qué me he pillado anillo de Doran? Por eso mismo, ¿vale? Para joderle, sin más. Aunque siendo un Asus vamos a estar jodidos nosotros, ya verás. Hay que joderle, pero es que mira lo que aguanta, es que con las garras del inmortal, y las demás runas, es que olvídate, no vas a hacer una mierda. Ahí ha perdido un minion, sí, este lo pierde. Pero bueno, lo único, joderlo, minion, no me dejan de atacar, coño. Buah, esta, esta línea va a ser aburrida de cojones. Qué asco. Pues nada, a Malphitear, y pues eso, sin más. No quiero pusear, ¿vale? Porque si puseo, pues me van a estar babysiteando, y mi jungla no va a poder subir, y todo eso. Y si Shinza hace bien, babysiteándome a mí. Hay que joderle el early game a Shinza, a Shinza, a Nasus. Hay que jodérselo como sea. Ah, voy, vale. No sé, digo, ¿entra o no entra? Va, va con real. Oh, vale, buenísima, bien, buenísima, tío. Qué cojones, va con... Ah, real y TP. Ah, amigo, en serio, tío. El gordo, gordo sí que tiene que ser mío. Uh, digo, si el gago lo voy a perder. No, pues no. Es que soy el de perder siempre. No voy a pusear, y no pusei Shinza. No voy a ser. Pam, 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 pam. Vale, está bien, está bien, está bien, está bien. No está mal, no está mal. Vamos a ir a por... Oh, no me llega para esto. Bueno, me voy a esperar para el Raskol de Mami. Voy a seguir usando el TP. Vale, ya me da tiempo. Porque voy ganando oro. Ahí está. Mientras hago el TP. Así no pierdo tiempo. Y qué es lo bueno que no he puso la línea, así que mira. Y el anillo de Doran a mí, sinceramente, me gusta bastante más con Malphite. Siempre y cuando no te vayan a jugar en línea, ¿vale? Si se pillan un Teemo, por ejemplo, que van a estar ahí pokeando y eso, pues entonces ni de coña, ¿no? Vale, sí. Va, va, va. ¡Oh, y le di al Minion! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! Si no le hubiera dado al Minion con esa Q, tío. Qué pena, tío. No, bueno. Yo habría tanqueado, ¿eh? Yo creo que le podríamos haber jodido, pero bueno. Que lo bueno es que está perdiendo muchísimos Minions, muchísimos. Así que está bien. Esa Q, tío, que le di al Minion, tío. Es para hostiarme. No, me asimilicemos la Q, ¿vale? Más contra Nasus. A ver si lo jodemos ahí. No voy a pusear, no voy a pusear. Porque si está debajo de línea ya no me va a poder ayudar Shinzao. Y va a estar farmeando todo lo que pueda ser. Además, quizá el Rescoldo de Mami no habría sido buena opción. Pero bueno, nos alejamos de aquí para no quemarlo. Es como Malphite. El Gordo lo aseguramos con una Q. Eso siempre. Estará haciéndose el sapo a lo mejor. Vale, buena. Ahí ha matado a Leonan también. Muy buena. Vale, está ahí. No sé si pillarme... Sí. Lo único en la línea es que si él ni viene a línea al final se puse a sola. Es así. Por mucho que solo la gites y esas mierdas se puse a sola. Es que es así. El jungle enemigo es Bolly. Ok. Guau, ostras. Pues sí que le quito. Estoy hasta por ir un poquito a AP. Estaba pensando en pillarme ahora... Lo único que lo tenía que haber hecho antes. El catalizador. Para regenerarme más y luego ya tirar a por la parada de las edades. Que está bastante bien. Y hacerme solo ese ítem de AP. Es que ese ítem está bastante, bastante bien. Nada, es que se cura demasiado y yo gasto demasiado mana con las CUS. Me tenía que haber hecho el catalizador, yo creo. Habría estado bastante mejor. Lo único que ahora es un poquito tarde para hacérselo. Pero bueno, a lo mejor me lo hago, no sé. Es que la parada de las edades estaría bastante, bastante bien. Bueno, así como en Malphite siempre se suele hacer el rescuado de Bami, ¿vale? Y de ahí el... Bueno, tengo la ulti. Puede venirse. Ulti up. Vale, ha pulso la línea. ¿Cuánto lleva? Lleva 23 minions. Está bien. No tengo TP, si no lo mejoré en bot. Voy a farmearme esos minions. Lea una. Uy. Vale, está farmeando, pero no está usando la Q. Porque está farmeando con lo de... Con la E. La E es, ¿no? Creo. Sí, la mierda está en el circulito este. Que no lleguen a torre. Así no pierdo ninguno ni de coña. Vale, perfecto. Eso, niño. Se va, cabrón. Mierda. Ahí, perfecto. Ves, está solo farmeando con eso y con eso no gana acumulaciones para la Q, ¿vale? Tiro. De vez en cuando le tiramos alguna Q, por si a lo mejor le jodemos aún las hits, por si a lo mejor no llega o algo. Vale, estos sí van a llevar a la torre. Ahí, aseguramos. Aseguramos también. El gordito sí que sí. El gordito sí que lo tenéis que asegurar casi siempre con una habilidad, por si acaso. Uy. Me sigo maximizando la Q, pero por... Por... Por no esos. En 50 segundos tengo... Tengo el TP, así que lo mejor va que hoy... Bueno, estamos pusheando, es lo bueno, así que... Solo lleva 28 minions y todas por el... La mierda esa, así que... Algunas acciones lleva 51. Nah, poquísimo. A lo largo es algo, ¿no? La verdad es que... El chistado tendría que haber venido otra vez, porque tengo la ulti... Podría haber sido... Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Tenía también la skin de... Glacial. Del Marfighter Glacial y tal, que está bastante bien. Pero no se me apetecía el barquito este. Está chula también. A ver si sube. Es que si sube con mi ulti... Se la podemos hacer. Además tengo TP. Imagínate matar a Nasus y poder volver a la línea. Siempre y cuando no haya pulsado, claro. Si he pulsado, pues no. Vas a subirlo a la banda, ¿eh? ¡Ay! Perdí al gordito. Macho, es que... Tengo una manía de perderle al gordito con... ¡Oh! Me pasa siempre, tío. Lo pierdo mazo. Algo me pasa con lo gordito. Vale, ya puse a la línea. Es que al final se termina puseando sola. Pero puede ser que quito, sí, con la tontería. No está mal. ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado, tío! Joder, no me lo esperaba, tío. ¡Hija de...! No, me... Creí que tenía la ulti. La ulti que diga mana para la ulti. Tau, doy visión. ¡Oh, buenísima, buenísima! Tengo ulti, ¿eh? ¡No, no tengo mana! ¡Coño! Creí que ya tenía mana. ¡Qué mierda! Al momento ya sí, pero... ¡Qué putada! ¡Qué mierda, tío! Tengo TP. ¡Pragot! ¡Ah, bueno! Ahora no sé si hacerme para las edades. Es que no lo sé, tío. ¡Ay, coño! Vale, lo pillo yo. Aunque es que estoy jugando muy, muy, muy pasivo. No sé si... Es... La vara, tío. La vara yo creo que nos puede... ¡Oh, y no me lleva! Pues que la vara le va a joder muchísimo a Nasus, pero muchísimo. Voy a tener que haberlo tirado aquí. ¡Bah! Se nota, ¿eh? Se nota la vara. A ver si me pillo la vara de sedades ya. La putada es que no me llegaba. Pero bueno, no pasa nada. Antes que lo otro... Es que el catalizador sí lo tienes que pillar cuanto antes, porque... Por la pasiva, por lo de... Cada nivel que subas. Tengo la ulti, así que esto es freaky. Lo creo. Si sube... Además no tiene flash. Lo gasto antes, creo. Si no me equivoco. No sé, me hace ilusión. ¿Muere con esto? Sí, ¿no? Vámonos. ¡Vámonos! Allá me va a pulsar esto. Ahora... Él no tiene TP. Creo que lo haga hasta ahora, así que... Ven, ven, ven. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! Me he cagado, niño. Me he cagado. Lo siento, pero yo me piro. Tengo el heraldo. A lo mejor lo tendría que haber usado, ¿eh? No sé. Vendo las potis. Y me pillo ya la hora de sedades. Esto me va a ayudar bastante. Tenía que haber usado el heraldo, tío. ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué pena! No creí que fuera a matarle. No sé por qué... ¡Guau! Muy raro que haya matado a Chintado, tío. ¿Le he usado malo W, creo que es? O no sé. ¡Param, pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam! ¡Chantan, chantan, chantan, chantan! ¡Ah, mierda! Es que quita muchísimo de mana a la cuba, ¿eh? ¡Ah, por cierto, chicos! Se maximiza la W, ¿vale? ¡Voy! Vamos a enterrarlo. ¡Chu! ¡Bien! Vamos a jugar solo con las W, contra él. Hasta que le pillemos así a Mele. Me está farmeando una mierda. Por cierto, chicos, la verdad de las edades tampoco... A ver, está bien, ¿vale? Con Malphite. Está bastante bien. Pero tampoco es que... Prefiere... Es mucho mejor con Malphite pillarse capa de fuego solar, ¿vale? Pero lo que os digo, si me pillo Varea es por... Por cómo estoy aquí contra el Nasus y eso. Tengo la ulti, ¿eh? ¿Él tendrá ulti? Creo que no. Mira, no recuerdo el CD de la ulti de Nasus. Creo que no. Que no lo sé. Que sé qué... Bueno, sí, sí, tengo yo 130. Sí, sí, sí. Tiene la ulti él. A lo mejor está la boya ahí. No lo sé, pero... Tengo que usar ya el bicho. Porque se me va a acabar. Tengo que usarlo. ¿Ves? Por eso no me lo quería llevar. Porque con la partida que estoy haciendo contra Nasus... Pero bueno, es que tenía que usarlo. Se me iba a acabar ya la barrita. Voy a intentar joderla ahora. A Nasus. Ah, gasto la ulti. ¡Perfecto! Vale, ahora bien. Gasto la ulti. No lo tenía que haber hecho. Aquí, Nasus. Bueno, ahora me ha jodido, pero... No tenía que haberlo hecho eso. Así se le va ya. Joder, cuánto le dura, tío. Madre. Macho, cuánto le ha durado, tío. Wow. Al menos, mira, a ver. No está mal tampoco, ¿vale? No está mal. Es que no creí que le fuera a durar tantísimo, tío. Pero bueno, también le dio a la torre el bicho. Así que ha sido worth. Con que le dé una hostia ya es worth, ¿vale? Mira, con el foduita ahí como mola. La verdad es que la W de este aspecto está bastante bien. Eso de que se ponga y arde. Está chulo. Bueno, no sé yo si... Uf, es que... No sé yo si es muy worth. Bueno, vamos a romper porque cuando te rompas una torre... Además, veo que los de bot no van muy bien, creo. Así que... Al menos, le hemos jodido bastante... Uy, cabrón. Me piro por... Míralo. Vale, perfecto. ¡Qué bueno! ¿Cómo se lo ha hecho? ¿Cómo se lo ha hecho? Vale, jódete. El vaquio mola, ¿eh? Los dos cañones esos que lanzan. Vale, vale, vale. Ahora... Me gustaría... Me voy a pillar esto, desde luego, por el equipo en general. Pero... Pero, pero, pero... Es que la pota la necesitamos. Tiene mucho CC. Sí. Vamos a pillarnos esto, desde luego. Y si vamos a pillarnos esta, vale, ¿no? Vale, perfecto. Ahora sí que... Está puseando bastante en Asus. Cosa que no debería hacer, yo creo, ¿eh? Tengo TP, pero... Vamos a guardarlo por si la mozca. Vale, bueno, ahí... Están defendiendo... Yo voy a defender top. Nivel 9 es... Yo a nivel 11 le saco dos niveles. Me lo voy a sacar bastante, ¿no? El goldito. Tengo la ulti en breves. Tengo que empezar a ayudar al equipo, que ya tengo la ulti. Y ya he roto la torre, así que... Lo único que es que no me gusta pushar mucho, porque si no, Asus... Se... Se fedea a lo bestia con los minions. Se saca más de cargas y luego estamos jodidos. Pero bueno, vamos a ir por aquí. Hay que no farme nada. Cuanto menos farme, Asus mejor. Vale, vale, me piro. Vale, vale, ok, ok. Hola, boli. No me da, no me da, no me da. No me ha dado. Otra vez, que se lo ha hecho. Ay, Dios, y la otra se nos va a fecar. Me cago en la hostia. No me da. Bueno, bueno, si hace flash, pues sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Vámonos! ¡Qué bonito ha salido eso, eh! ¿Cómo se lo hemos hecho? Yo le voy siguiendo para darle con la host mientras se japa. Vale. ¡Vámonos! La kill la verdad es que se la quería dejar. Porque, a ver, está bien que me lleve kills, pero... Prefiero que se lo lleve Lux. Que es la pena. Toma. Voy por aquí por si acaso, ¿vale? Yo voy por aquí. Míralo. No, no la mato, pero... No, esto. Digo, por si salta. ¡Oh! Básico. ¡Vámonos! Es que lo sabe, digo. Como se japa por aquí, digo, pues seguro que o sube por aquí o está vaqueando por aquí. Pues mira, perfecto. Vale, se la pille ya. Yo voy a pushar esto. Bueno, espérate. Hay que romper mi. Vamos a mi, 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 mi. Vale, está saliendo bastante bien. Sí, cero, dos. No va mal. No va mal. A ver. Ha gastado en la extenuación, tío. Lol. Puso. Tengo la ulti en 45. Con Malphite sí que tenéis que estar muy atentos de cuánto CD os queda para la ulti, ¿vale? Siempre que podéis usarla. Porque la ulti de Malphite es ulti de Malphite y kill. Casi siempre, ¿vale? Si la tiráis bien. Si el equipo está ahí atento, toma. Hola, boli. No me has apiado otra vez. Toma. Es que, ¿ves? La verdad es que la edad parece una tontería, pero para nada. No me estoy aguantando tanto. Hostia, qué bueno. Vale, ha gastado la ulti. Y tengo mi ulti ahora. Y tío, se nos ha ido a FK y parece que no vuelve, tío. No me jodas. No, esa la copia, ¿no? Ah, por... Ponenla, la copia. Uy, casi le doy. Le llego a dar con la E. Uy, uy. Qué pena. Me gustaría dar a más de uno. Uy. Es que quiero bajarle un poco más la vida. Atentos, chicos. ¿Ves? Es que... Guau, quitar, quito. Y la pasiva es la hostia. Me parece que no, pero se nota bastante. Buah, ese Geal. Qué cabrona. Y ahí no llego. Qué pena, tío. Tanque un poco más, tío. Ay. Ese Geal me ha jodido. Y encima matan a... Ay, Dios. No me jodas, tío. Ay, Dios mío. Ay, que sirve a FK. No me jodas. Ese también. Tenemos dos FK. Ay, no me jodas. No, no me jodas, tío. Vale, la otra mal del internet. A ver si va a ser por eso, por lo que no me ha matado al final. Vale, Nasus la está cagando a lo bestia, porque Nasus no está farmeando nada. Nasus lo que tendría que estar haciendo es en top farmeando. Y no lo está haciendo, así que... Está cometiendo ahí un error de la hostia. Vale, no sé si se han baqueado. Vas a intentar pusear rápidamente. Vale, no. Digo, es que no sé dónde está. Vale, perfecto, Digo. A que lanza la ulti. Ahí está. Vamos, ese combo. Hostia. Va, qué pena, qué pena. Me pone de los nervios lo de cuando hace lo de la copia esa. Me pone de los nervios, tío. Ay, es W. Qué pena. Bien, buena, buena, buena. Ahí, ahí. ¡Ay, qué pena! Ahí va bien. Vale, ahora vamos a pillarnos. Hostia. La verdad es que... En sí vamos muy bien. Estoy por pillarme un poquito de tanque, tío. Me daría más. Un relay estaría fenomenal. Pero nada, nada. Venga, vamos a ir. Es que la capa de fuego solar está muy bien. Pero el guantelete... Vamos a ir primero por el guantelete, ¿vale? Tío, estoy yendo bastante agresivo. O sea, vamos a pillarnos esto. Y ahora por el guantelete. Nada más tenemos el brillo. Con esto podemos meter bastante. Voy a hacer el TP aquí. Hay que romper esto ya, ¿eh? Buah, esto para pusear. Este campeón para pusear es la hostia. Entre la y la W. Con los básicos esos... Es que es la hostia. Vale, seguimos puseando. A ver, a ver. Nos los traemos para acá. Estos han ido para allá. Estos me vacilan. Estos por fin en el minion gordo. Está más bueno. ¡Por fin! ¡Joder, la otra! ¡Madre mía! Sí que ha tardado el minion, la hostia. Toma. Es que están de blanque y jinx en mida. Así que tampoco me preocupa mucho. Eso sí. Si estáis aquí muy puseados. Pueden ir aquí al ward. ¿Vale? ¿Vale? ¡Bow! Mira mal que me he ido. Mira, no estaba un boli. Vale, perfecto. Voy para allá, ¿eh? Nada, no se vienen. Vale, no he tenido que gastar la ulti. Perfecto. Bien, bien. Lo siento, pero si... Ahí está muerto, chizo. Me ha hecho gracia esa. Toma. Por si acaso, tú te mueres. Pringados. Voy para allá. Maldita leblan, ¿eh? Es que para matarla... A no ser que la matemos de un combo ahí, todo bestia. Se escapa con nada, ¿eh? Pero bueno, está. Ha salido worth eso. ¿Ya habéis visto el flash que ha tirado en uno? Yo creo que quería hacer flash ulti y sin querer ha hecho ulti flash. Le ha salido eso fatal. Vale, está bien. Oh, le llega a dar, chaval. Bueno, la hora de las edades al final nos ha salido mejor de lo que esperábamos, ¿eh? Hostias. Joder, me llega a decir eso e intento yo meterle una cuanta. ¡Vamos! Ahí ya se ha visto, joder. Ahí sí. Tenemos el brillo, así que vamos a aprovecharlo para romper torres. Toma. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, que se ha quedado! ¡No la vi, no la vi! ¡Me cago en la hostia! No la había visto, tío. Fallo. Fallo mío. ¡Qué pena, tío! Si no tenía ahí la assist. Ahí ha estado rápido, eh... Necesito el blue, tío. Aunque tienes tú un blue... No creo que... No. Eso ya no está. Qué asco. ¡Qué pena, tío! Vale, buena ahí, chingado. ¿No viene chingado? ¿Chingado? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué... Buenas, chicos. Uy. No se agirir. ¡Joder! Y pongo 13 ñ. Dios. Coño. Vale, ahora esto. Esto sí que les va a joder bastante para ralentizar. Buah. Entre la Q y esto... Van a caer hasta los huevos de ser ralentizados. A ver... Viendo el equipo enemigo, una malla de espinas. Vamos tan bien que cuanto más daño hagamos, más divertidos. Y a la par así aguantamos un poco más. Así que no está mal. Quitamos más o aguantamos más. Está bien. No mal esta, esta Lux, ¿eh? Lo está haciendo bien. Estoy yendo. No tengo ulti, ¿eh? Pues acaso. Bueno, al menos le ha quitado el velo del lado. Toma, hostias, que se ha comido la otra. Por hacer el tola ahí. Tengo la ulti en 20, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué pena, macho! ¡Oh! ¡Eh! No, qué pena. No han pensado. No han pensado. Esta vez... No han caído. Ahí, ¿le doy un minio? Le doy un minio, ¿no? Con la Q. No juegas. Oye, puedo matar a Leblanc, pero es que ya que tengo la ulti, pues voy a intentar matar a más de uno. Vale, ahora se ha hecho una doble. Pues si mato a Leblanc estaría bien. Ahora sí. Voy para allá. Hay un puto comien. ¡Venga, tío! ¡Vamos! Yo tanqueo. Yo tanqueo. O no. Maldito velo. ¿Ves? Además, lo bueno es un guantelete de hielo este, ¿no? Es de hielo, sí. Un guantelete de hielo es que quitas bastante, ¿eh? Para romper torres y eso no está nada más. Tampoco, ¿eh? Está bastante. ¿Hemos ganado ya? Joder, qué pena. ¿Veis? Metís una hostia bestial. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa última ha quedado perfecto. Como hace Fiora. ¡Ay, qué bueno! Ha estado bastante bien esta partida. Ha estado bien, ha estado bien. Así que ya sabéis, chicos. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y en serio, dejadme un comentario. Que ya sabéis que lo suelo leer todos. Y lo suelo responder todos. Así que ya me estáis ahí escribiendo esa mierda. ¿Qué hago? ¿Estás todo bueno? ¿Y esas cosas? Y pues nada más. Hasta el siguiente. ¡Hasta el siguiente!